Horóscopo de hoy miércoles 3 de febrero. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo. Conoce el horóscopo diario de las 12 casas astrológicas. Conoce tu fortuna y prepárate para el día de hoy. Presta atención a los consejos velados que te darán hoy, Aries. Si eres Tauro, no cambies tu sistema de vida y trabajo, te dan muy buenos resultados. Tú, Géminis, tu situación económica mejorará pronto. Hazle saber a tu chico lo mucho que te importa, nativa de cáncer. Las Leo han de adoptar hábitos más sanos y reducir las raciones si quieren mantenerse en forma. Las cosas no son tan complicadas como parece, Virgo, echa a andar y se abrirá el camino. Si eres Libra, no es buen momento para compras a plazos. Tú, Scorpio, busca gente para compartir el ejercicio al aire libre. Si eres Sagitario, reflexiona y descubrirás dónde está el fallo. Tómate la vida con filosofía y buen humor, Capricornio, saldrás ganando. Si eres Acuario has de empezar desde hoy mismo un buen plan para recuperar la forma. Si quieres despertar el interés de ese chico que te gusta, Piscis, no le atosigues. Aries. Hoy, Aries, una persona que ha sido importante para ti anteriormente, puede llamarte o quizá os veáis casualmente. Sea como sea tendrás un encuentro de esos que no suceden a diario. Presta oídos a lo que tenga que decirte, o a los consejos velados que hay en su conversación. Es alguien muy inteligente, con mucha experiencia, que se preocupa por ti porque quiere que siempre estés bien, aunque tú nunca te hayas dado cuenta de ello. Tener un apoyo así es un tesoro, valóralo en su justa medida. Hoy es clave tener confianza en la pareja, dubitativa Aries. Si aparecen los celos no están fundamentados, así que olvídate del asunto que te inquieta. Empieza a comer más sano y sigue con tu rutina de ejercicio diario. Si notas molestias en la garganta, recuerda que gárgaras con bicarbonato y limón son mano de santo. Tauro. Tienes alucinada a la gente que te rodea a diario, activa Tauro, por la forma de atender a todo y de forma tan coordinada. Parece difícil, aunque para ti no lo es porque tienes predisposición natural para ello y además te esfuerzas. Hoy necesitas reflexionar sobre ello. Si y tu sistema de vida y de trabajo te da buenos resultados, no lo cambies. No abandones esos hábitos de diario que te han encumbrado. Esto te hará brillar en un futuro no muy lejano. Eres disciplinada y deberías también serlo en el tema alimentación. En vez de este croissant y café con leche que te tomas todas las mañanas, cambia a una tostada con aceite de oliva y una infusión o un té. En el terreno sentimental, no pretendas que tu pareja sea tan bien como tú, él tiene otras cualidades, valóralas hoy como se merece. Géminis. Aunque no estés hoy del mejor humor, Géminis, recuerda que a diario estás rodeada de gente que te quiere y se preocupa por ti, que sufren si descargas tu energía negativa en ellos. Si pasas un mal momento, te apoyarán en lo que sea y además discretamente. Si crees que llevas demasiada carga encima, procura que las responsabilidades se repartan. Ahora todos lo aceptarán. Tus ganancias van en aumento y pronto podrás verte libre de todas las deudas. Esto debería tenerte más que animada a diario. De hecho, ahora que está más libre de tensiones, se nota en el trabajo. Vuelve desde hoy mismo a tus hábitos alimenticios tan sanos, nativa de Géminis. Has estado haciendo excepciones y puede que no te sientas bien del todo. Es debido a que te has pasado un poquitín, pero lo resolverás en breve. Cáncer. Hoy puedes sentirte satisfecha, cumplidora cáncer. Pasas por un muy buen momento laboral y va a seguir así bastante tiempo. Incluso las personas desempleadas están en una etapa de muchas posibilidades de encontrar un empleo a su medida, o sea no sólo trabajo, sino una ocupación que les guste. En el aspecto sentimental, puedes tener la seguridad de que tu pareja te quiere pero necesita tener la impresión de que es indispensable para ti. Hazle sentir importante a diario. Hoy empieza a salir a caminar un ratito cada día, al anochecer, esto te cambiará el humor y volverás a casa con energía renovada, positiva cáncer. Y deja la costumbre de comer lo que ha sobrado por no tirar comida. A veces está bien, pero no lo tomes como un hábito diario. Toma más fruta, tu piel y tu pelo lo notarán. Leo. Para ti, Leo, si estás buscando ponerte forma te va a resultar bastante fácil, porque lo tuyo va de cantidades. No es que a diario comas cosas muy contundentes, sino que siempre tienes sensación de apetito y te gusta ver el plato lleno. Hoy deberías proponerte seguir el método MR, media ración, que te ayudaría a conseguir lo que te has propuesto. Claro que también has de controlar las grasas saturadas, las bebidas alcohólicas o las endulzadas y algunas cosas que te encantan y que no te aportan casi nutrientes, solo calorías. Con esto, beber agua y hacer unos 30 minutos de ejercicio a diario, podrás estabilizarte. Luego, avanzar será mucho más fácil. Perseverante Leo. Recuerda, lo importante es seguir desde hoy mismo un sistema sano de alimentación, no una dieta estricta. Y si tu pareja quiere compartir contigo el plan, miel sobre hojuelas. Virgo. Si hoy, nativa de Virgo, te estás planteando que los caminos que eliges para alcanzar tus objetivos son muy complicados, solo has de empezar a caminar a diario y verás cómo se abren a tu paso y que incluso te muestran algunos atajos para llegar antes a tu meta. Estás en un excelente momento para alcanzar opciones que antes no creías posibles. Tienes, además, el apoyo de tu pareja, que te secunda a diario en todo, solo tienes que concretar la división de tareas domésticas si estáis viviendo juntos. Si estás pensando ya en prepararte de cara al buen tiempo que no ha de tardar en llegar, cena ligero por la noche y bebe mucha agua e infusiones durante el día. Hoy decide olvidarte de los dulces y chocolate por un tiempo, si lo que deseas de verdad es recuperar la línea. Libra. No creas hoy que te has levantado con mal pie solo porque hoy encuentres algún contratiempo en tu camino, Libra. Quizás surja algún roce con un superior en el trabajo o puede que estés preocupada por el dinero del que dispones a diario, que parece que no alcanza a cubrir tus gastos. Puedes estar tranquila porque todo mejorará muy pronto. Es solo un bache. Hoy no es un día apropiado para hacer una compra a plazos, a la larga tener que asumir la cuota cada mes te produciría estrés. Si tienes el corazón libre, no tengas prisa para encontrar el amor, ahora podrías tomar decisiones equivocadas. Vigila tu alimentación a diario, Libra. Consumes demasiados hidratos de carbono y a veces mezclados con grasa. Una verdadera bomba. Hacerlo de vez en cuando, no te afectará, pero será terrible si abusas de ello. Escorpio. Establece y ordena hoy tus rutinas de diario, nativa de Escorpio, te irá bien para mantener tu energía en lo más alto. Respeta tu tiempo de descanso, al menos durante toda esta semana, empezando hoy mismo. Necesitas mejorar tu estado físico porque esto también te hará tener la mente más clara. También acostúmbrate a tomar a diario un gran vaso de agua en ayunas ligeramente templada en el microondas. Te asombrarás de lo bien que le sienta a tu organismo. Toma fruta fuera de las comidas, y elige menús ligeros. Sienta hoy las bases para mantenerte siempre en forma, sedentaria Escorpio. Hoy es buen momento para integrarte en un grupo que salga en bici, en patines o de marcha nórdica. No vas a dejar de ejercitarte a diario solo porque no puedes ir al gimnasio. Te divertirás, harás ejercicio y conocerás gente nueva. Sagitario. Te conviene ser un poco más sencilla en tus gustos culinarios, si varitas agitario. Te cuesta privarte de lo bueno, sobre todo cuando lo tienes al alcance y esto sucede casi a diario. Sin embargo, hoy tal vez estés viendo que tu peso ha aumentado de forma alarmante. Aprovecha las circunstancias y haz que las restricciones sanitarias jueguen a tu favor. Quizá no puedes salir de cenitas ni de copas, pero no lo lamentes, tómalo como una oportunidad. Intenta que tus desayunos sean más sanos a diario, bebe agua en ayunas, toma más fruta. Has de sentirte ligera y activa, no como si te hubiera pasado por encima una apisonadora. Hoy puedes pensar con serenidad qué es lo que está fallando para poder ponerle solución, juiciosa Sagitario. Esto debes hacerlo en todos los terrenos y tu vida mejorará notablemente. Hoy mismo, no esperes a mañana. Capricornio. Ha llegado el Día de la Verdad, nativa de Capricornio. No te engañes a ti misma y hoy analiza qué te hace falta a diario para mejorar tu forma física y tu salud. Toma las medidas necesarias porque si dejas pasar el tiempo sin poner remedio, luego la solución va a ser más difícil, así que no lo dudes ni un momento. ¿No ardes en deseos de verte fantástica? Pues empieza hoy mismo, es sólo cuestión de perseverancia. No esperes resultados mañana, pero si dentro de unos días, tenlo por seguro. También tómate las cosas con buen humor, Capricornio, sobre todo en el trabajo, sonríe y confraterniza con tus colegas. Si te muestras positiva a diario, todo a tu alrededor te dará igual respuesta, también tu ser amado. Vuelve a mirarle como si fuera el primer día. Recupera la ilusión. Acuario. Este es el momento del año en que todo el mundo empieza a preocuparse porque la ropa parece haber disminuido una talla y tú no eres una excepción, Acuario. Hoy mismo puedes estar notando este extraño fenómeno. El caso es que te gusta quedar a diario con las amigas, los amigos, la pareja tomar la cervecita, cenar, picar algo, seguramente en casa este año, pero no dejas de darte estos caprichitos. Está bien compartir con la gente que quieres, pero en vez de cerveza o copichuela, toma zumos naturales sin azúcar o agua directamente. Y nada de tanto picoteo, caprichosa Acuario, ahora has de mantener a diario horarios estrictos de comidas. Suena fuerte, pero te sentirás tan bien que no te costará nada seguir adelante. Y encima tendrás seguidores, tu chico el primero. Convéncete hoy de que es una buena decisión. Piscis. La inactividad y el pasar mucho tiempo en casa a diario te están pasando factura, tranquila Piscis, y hoy has de ser consciente de que necesitas contrarrestarlos con un buen plan diario de puesta a punto, que incluye no sólo la alimentación, sino también el ejercicio y el descanso. Purificate, los zumos de fruta y verdura, los caldos ligeros te aportarán vitaminas y sales minerales y te ayudarán a revitalizarte. Descansa lo suficiente y pasea al aire libre a diario. Empieza hoy y adopta estos hábitos si quieres notar buenos resultados. Hoy tendrás noticia de un tema que te interesa, no te quedes sólo con la noticia y averigua más cosas sobre ello, perspicaz Piscis. Si crees que la persona que te interesa no te presta la atención necesaria, no le llames a diario ni demuestres tanto interés. Si realmente te quiere, te buscará.